en mi futuro viajero en este vídeo le hablaré de mi experiencia viajando en primera clase de john f kennedy a santiago no olviden suscribirse a mi canal darle like activar la campanita dejar tu comentario en la parte de abajo seguirme en facebook en integra comencemos con nuestra aventura ellos no nos dejan ya vamos entrando el avión bueno primera clase va vacío 3 bueno el peso el uso de la liga un gran televisor el campo la caja el panorama el panorama el cargador el mario se di uno Como pueden ver, tienen inglés, español, portugués, francés, italiano, que poco, no sé cuál es el idioma, y todo lo demás. El idioma español, como buen dominicano, ahí comienza, o a una buena película, vamos a ponerle cine, cuáles son los estrenos, hay un buen pleno de ahora. Me acaban de dar estos audífonos, unos audífonos son, está bien profesor, gratis. Como ponen wifi, entran en general, ponen wifi, eligen delta wifi, lo mandan directamente a la página de delta, cuando entra, le dan a continuar, van a chequear, lo enviará a safari, después que le envíen safari, le salen diferentes secciones, los clientes de este móvil tienen que disfrutar gratis, una hora, dos horas, le dan a conectar, ponen su número telefónico, ese número pequeñito de abajo, que es como una contraseña, le da a conectar, cuando conecta, lo mandará directamente, después de ahí, le dirá el tiempo, y ya está conectado a wifi, automáticamente. En Uruguay, para que le funcione correctamente. Trajeron en la famosa, perdón, trajeron en vaso plástico. La famosa, sabe bueno. La famosa que pedí ahora, después que el avión arrancó, la famosa de que está, está buena. Pero la primera, no sé si lo grabé, era un vaso plástico, como la encontré mejor. Ya ven a ver entre el estreno y el cuerpo, el cuerpo, el estrujo, la salada, el sed, los compréllos. Ya los chicos estamos lá. ¿Qué hay que hacer? Ya mi opinión, es tan gratis. Ya nos vemos en el mundo. Sonido más, sonido menos, sonido y sonido. Sonido más, sonido de la habitación. Me quedé con hambre, la vez que me trajeran otros snacks, me trajeron gelate, queso, fruta, fruta, nada más Mi futuro viajero y vuelvo y les recuerdo, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, seguirme en Facebook en Instagram, nos vemos en mi próxima aventura